El caso de Rubén Mañó Simón Según un informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género de España, entre 2003 y 2021, un total de 45 chicas menores de 21 años perdieron la vida víctimas de ese flagelo en el país europeo. Esta cifra evidencia que se trata de una problemática que no distingue edades. También es un recordatorio de la necesidad de adoptar medidas para evitarlo en un sector tan vulnerable de la población. El tema, que despierta gran preocupación, amerita un abordaje desde varios ángulos, siendo el aspecto educativo una de las piezas fundamentales, no sólo por el rol de los maestros en la identificación de señales tempranas de violencia, sino también en la generación de conciencia en las potenciales víctimas y en la formación, para que desde temprana edad los niños interioricen valores fundamentales en igualdad, libertad sexual y sentimental. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. En octubre de 2016, el municipio de Sella, en la provincia española de Valencia, fue escenario de un cruel asesinato. La tragedia sorprendió y dejó en un estado de profunda conmoción a los vecinos de la tranquila localidad, que cuenta con alrededor de 2.600 habitantes. Nada los había preparado para ese sangriento hecho que involucró a dos jóvenes de la comunidad. Una adolescente de 16 años, hermosa y querida por todos, y un chico de 21, conocido no precisamente por su buena conducta. Ella se llamaba Vanessa Ferrer, era hija de Carmen Sigés Rabadán y Jorge Jesús Ferrer, y tenía una hermana mayor llamada Alba. Era una muchacha alegre, que siempre tenía una sonrisa en los labios, a quienes sus seres queridos consideraban una alegría y un ser lleno de luz. A decir de su hermana, sus ganas de vivir eran contagiosas y tenía una desenvoltura natural que la caracterizaba. Al mismo tiempo, era una persona que actuaba en contra de las injusticias, generosa y que no dudaba en ayudar al que lo necesitara. En el seno familiar, también ponía todo su esmero por colaborar. Por ejemplo, cuidaba a su abuela, quien sufría de Alzheimer, y atendía a su padre, que había quedado inválido durante un accidente cuando ella era pequeña. Vanessa amaba a los animales y soñaba con ser veterinaria. También ansiaba tener una moto. Y una noche, a finales de octubre de 2016, había acordado con sus padres que ese sería su regalo de Navidad. Pero lamentablemente, apenas unas horas después de sellar ese compromiso familiar, un conocido del pueblo, Rubén Mañó Simón, se interpuso en el camino de Vanessa y acabó con su prometedora vida. Rubén, según sus padres, tenía problemas de salud mental y de abuso de sustancias desde los 14 años. En octubre de 2015, fue condenado por un juzgado de primera instancia e instrucción de Xativa, competente en materia de violencia sobre la mujer, a 50 días de trabajo sociales, por lesiones y maltrato contra su expareja. A sí mismo, se le impuso la prohibición de acercarse a la denunciante y de comunicarse con ella. Sus vecinos de la localidad decían que se dedicaba a negociar con marihuana e ir de fiesta, que su vida no tenía sentido y se molestaba por cualquier cosa. El muchacho vivía en la misma localidad que sus padres, pero en una residencia separada en la calle San Antón. Con Vanessa, la relación era de pura amistad. Según la hermana de la adolescente, se conocían porque tenían amigos en común. Además, años antes, cuando Alba tenía 12 años, también había tenido un contratiempo con él porque la acosaba para que salieran, y la intimidaba cuando estaba con sus amigas. Alba les comentó a sus padres lo que ocurría y ellos se reunieron con los de Rubén, con lo que se cerró el tema. Alba también explicó que Rubén había comenzado a hacerle a su hermana comentarios sobre lo crecida que estaba, y sobre el efecto que causaba en los jóvenes del lugar. Pero el miércoles 26 de octubre de 2016, comenzó como cualquier otro día en la vida de la estudiante de secundaria del Instituto Navarres. Luego de ir al cine con unos amigos, la chica volvió a casa para cenar en familia. Durante esa comida, habló con sus padres sobre sus deseos de tener una moto, y luego dijo que iría a dormir a casa de una amiga, desde donde iría al colegio al día siguiente. Llegado el jueves, la madre de Vanessa inició su rutina con total normalidad, segura de que su hija despertaría con su compañera y asistiría a clase como siempre. Antes de salir, le dejó un plato de comida para cuando la estudiante volviera a casa. Pero al regresar por la tarde, los alimentos estaban intactos. Ese fue el primer indicio para Carmen de que algo no estaba bien. Trató de conocer el paradero de su hija. Le preguntó a cuánta persona pudo si la había visto. La angustiada mujer descubrió que no había asistido al centro educativo y presentó la denuncia ante la Guardia Civil. De inmediato, comenzó una intensa búsqueda por toda la localidad. Se repartieron afiches y se hizo un llamado a través de las distintas redes sociales. Incluso un muchacho local con quien la chica mantenía una relación de noviazgo fue interrogado. Pero se descartó rápidamente que tuviera algo que ver, porque se demostró que no había estado en el pueblo durante las horas en las que se pudo producir la desaparición. Todos se abocaron a la búsqueda de su joven vecina con la esperanza de hallarla a salvo. Nadie imaginaba que hacía horas que uno de los suyos, uno que se llenó la boca con palabras de preocupación, le había quitado la vida. El viernes 28, un día después de la denuncia realizada por la familia de Vanessa, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, hallaron el cuerpo de una joven. Estaba semidesnuda, envuelta con una colcha en el fondo de la cima de los borricos, un precipicio de más de 30 metros de profundidad, que en tiempos pasados se utilizaba para lanzar los animales muertos en el pequeño municipio valenciano. La zona era muy escarpada y de difícil acceso, por lo que se requirió el apoyo del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña, GRAIM, de la Guardia Civil. Poco después, al contrastar sus huellas digitales, se logró una identificación positiva. La chica que apareció en el barranco era Vanessa Ferrer. A medida que se corrió la voz, la conmoción se apoderó de los habitantes del pueblo. Nadie podía creer que la dulce, alegre y querida Vanessa hubiera muerto en circunstancias violentas, que en ese momento estaban todavía por dilucidar. Familiares y amigos de la adolescente, así como su novio, quienes estaban visiblemente afectados, se concentraron en los alrededores. El Ayuntamiento de Sella decretó tres días de luto oficial. Entre tanto, la mamá, el papá, la hermana y los amigos cercanos de la víctima, quienes estaban abatidos, fueron asistidos por tres equipos de psicólogos. Inicialmente, Rubén les contó a sus contactos que había quedado en verse con Vanessa y unos amigos para fumar, pero ella no se había presentado. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a desentrañarse la sucesión de hechos que condujeron a la tragedia, cuando el responsable confesó, tras ser entregado por su propio padre, a quien reveló antes que a nadie más lo que había hecho. Al llevar a su hijo ante las autoridades, el impactado hombre afirmó que en su familia estaban destrozados, pues nunca imaginaron que uno de los suyos podía quitarle la vida a otra persona. Ante los agentes de la Guardia Civil, Rubén dijo ser el autor del homicidio y quedó detenido. Algunas personas cercanas al presunto asesino no salían de su asombro. Si bien reconocieron que el joven era una persona conflictiva, no lo creían capaz de semejante atrocidad, y se inclinaban a pensar que sus actos fueron consecuencia de las drogas. Incluso rechazaron algunos de los comentarios que comenzaron a circular luego de que su nombre se relacionara con el crimen, como por ejemplo las referencias a su conducta con una de sus exparejas. No obstante, la exnovia de Rubén, de apenas 17 años, quien tuvo alrededor de 5 años de relación con el joven, Rubén, confirmó como protagonista haber sido maltratada por el señalado. Se refirió a su tiempo con el sujeto como un infierno de agresiones y drogas. También aseguró que nadie le creyó en su momento cuando contó que él era una persona peligrosa. La muchacha, hija de inmigrantes lituanos, comenzó a salir con Rubén con apenas 11 años, cuando él tenía 14. Sobre la personalidad del chico, dijo que era agresivo y que tenía dos caras. En un momento le pegaba, y minutos después le pedía perdón llorando. Asimismo, relató que Rubén comenzó a mostrar su carácter unos 6 meses después de iniciar la relación. La maltrataba psicológicamente y se iba a las manos con facilidad. Sin embargo, fue 3 años después cuando decidió dejarlo y pedir una orden de alejamiento. Pero luego volvió con él y siguieron 2 años más, aunque aseguró que se mantuvo a su lado por obligación. También contó que él la perseguía y la esperaba en la puerta de su casa cuando se separaron, por lo que vivía todo el tiempo con temor. La chica, quien era amiga de la víctima, aseguró que Rubén y ella se conocían, pero no eran amigos y que si Vanessa quedó en verlo, era porque en el pueblo había muy pocos jóvenes para salir de noche y porque no sabía que estaría sola con él. Según la reconstrucción de los hechos que hicieron pública los medios durante las averiguaciones, poco después de las 11.30 de la noche del 26 de octubre, Vanessa ya había muerto en el interior de la casa número 48 de la calle San Antón. Tras el crimen, el agresor envió más de 70 mensajes de WhatsApp a uno de sus amigos, Luis Job, de 19 años, para pedirle su automóvil. Necesitaba deshacerse del cuerpo y buscaba un transporte para movilizarlo. Aunque en ninguno de los textos que hizo llegar a su amigo reveló las razones de su pedido, insistió que se trataba de algo urgente y que para nada era malo. Luis se negó repetidamente a su solicitud. Sin embargo, ante la insistencia, finalmente condujo su vehículo hasta la vivienda donde se encontraba Rubén. Al llegar al lugar indicado, Luis no perdió la oportunidad para volver a interpelar a su amigo sobre las razones por las que necesitaba su coche con tanta urgencia. Su respuesta fue que lo necesitaba para tener sexo con su exnovia. Luis dijo que permaneció fuera del garage de la casa, por lo que no presenció qué estaba pasando adentro. El agresor le pidió que lo esperara en su domicilio porque no demoraría mucho. El dueño del coche no sospechó nada. Aseguró que no tenía idea de lo que acababa de ocurrir en ese lugar. Además, explicó que Rubén era su amigo y que no se le ocurrió pensar algo así. Entre el momento en que el asesino partió en el vehículo con el cuerpo de su víctima y su regreso, pasaron alrededor de 20 minutos. Ese fue el tiempo que le tomó llegar hasta el borde del barranco, arrojar a Vanessa y regresar. Luis dijo que no tuvo sospechas de la relación de Rubén con el drama que mantuvo al pueblo en vilo por horas, hasta que se dio a conocer el hallazgo del cuerpo de Vanessa. En cuanto vinculó las cosas, llamó a la Guardia Civil y les contó sobre el préstamo de su coche. Además, fue a la casa de los Ferrer y le enseñó a la madre los mensajes que había recibido de Rubén, así como sus respuestas. El joven declaró en dos ocasiones ante el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Valencia. En ningún momento puso impedimentos a la solicitud de las autoridades de otorgar una muestra de ADN para demostrar su inocencia, algo que el propio homicida se encargó de ratificar ante las autoridades al afirmar que había actuado solo y que ninguno de sus amigos estaba al tanto de lo sucedido. Volviendo a lo ocurrido en la casa, antes de contactar a Luis, el detenido relató a las autoridades que Vanessa se enfadó por algo y entonces la sujetó muy fuerte. En una nueva declaración, ya contando con la asistencia de un abogado de oficio, ofreció vagas declaraciones en las que aseguró que mantuvo relaciones consentidas con la víctima, algo que no le creyeron los investigadores, quienes sospechaban de una agresión sexual. En el curso de esa interpelación, el detenido se mostró arrepentido e incluso lloró mientras trataba de explicar sus actos. Entre otras cosas, dijo que las lagunas mentales que presentaba al intentar recordar se debían a la gran cantidad de cocaína que consumió ese día. Manifestó que tomó unos 3 gramos de esa droga, además de marihuana y alcohol, y que no era consciente de sus actos ni planeó el crimen. Según las averiguaciones, Rubén engañó a Vanessa al invitarla a dar un paseo con él y su primo, pero en realidad, este último nunca estuvo en la ecuación. Un médico forense examinó al imputado y determinó que estaba en condiciones de declarar. Al ser presentado en el juzgado de Chativa, el acusado de violar y asesinar a Vanessa declaró haber estrangulado accidentalmente a la menor en medio de una discusión. La jueza ordenó prisión provisional sin fianza. El detenido entró y salió del recinto judicial por una puerta lateral, escoltado por varios agentes y con su rostro oculto con la capucha de un abrigo rojo. Eso no impidió que un grupo de vecinos de Sella se concentraran para insultarlo y gritarle que era un asesino y desearle que se muriera y se pudriera tras las rejas. Mientras Rubén pasaba sus primeros días en la cárcel de Picacent en espera de juicio, la familia de la menor se preparaba para darles su último adiós. El 3 de noviembre, las calles de Sella se llenaron de demostraciones de dolor. Cientos de personas se congregaron para acompañar, en medio de emotivos aplausos, el féretro de la jovencita. En la plaza junto al ayuntamiento, donde se dispusieron banderas a media asta y crespones negros, se dieron cita a los compañeros, amigos y conocidos de Vanessa. Luego de la misa, una multitudinaria comitiva acompañó sus restos mortales hasta el cementerio local. Casi un año después, en las mismas calles, con motivo del primer aniversario de la trágica muerte de la Valenciana, mientras su asesino seguía en la cárcel esperando para ser juzgado. Los vecinos salieron masivamente a la plaza central del municipio con un homenaje. Una amiga de los Ferrer, Natalia Talón, quien abrió el acto, les dijo a los familiares que no estaban solos y que los apoyarían hasta el final en su búsqueda de justicia. La mujer recordó que el trágico suceso había marcado un antes y un después en la comunidad, que nunca se había enfrentado a un crimen de esa magnitud. Durante sus sentidas palabras, aseguró que algunos se van para no volver, mientras otros son incluso sin estar. La hermosa conmemoración fue un recordatorio y una celebración de la vida de Vanessa. Sus familiares repartieron pulseras entre los asistentes, quienes dejaron sentidas dedicatorias en un altar repleto de flores y de fotografías de la adolescente. Varias amigas de la fallecida la recordaron con versos de Mario Benedetti y su hermana rememoró algunos momentos compartidos. El juicio a Rubén Maño Simón comenzó el 13 de julio de 2020. El abogado de la familia, Juan Molpeceres, pidió la prisión permanente revisable para el acusado, al igual que la fiscalía, que también solicitó una indemnización de 100.000 euros para sus padres. Por su parte, la defensa solicitó cuatro años de cárcel por homicidio. El creyente explicó que el Código Penal Español obligaba a pedir esa pena porque al delito de asesinato se sumaba la alevosía y el engaño para atraer a su víctima. Molpeceres dijo que el indiciado había llevado a la chica a la parte más alejada de la casa, donde la dejó semi-inconsciente para agredirla sexualmente y matarla ahogándola con el brazo. En su opinión, no era posible que la muerte fuera involuntaria, pues para ahogar a una persona es necesaria cierta fuerza y cierto tiempo. El abogado consideraba que el asesinato de Vanessa fue un crimen con agravante de género, ya que aunque víctima y agresor no tenían una relación de pareja, había una intención de dominio, de someterla y humillarla al extremo de arrojar su cuerpo como si se tratara de basura. Con esto, el abogado también rebatía la versión del implicado, quien alegó que tenía una relación sexual secreta con la joven. Las investigaciones arrojaron que él se sentía atraído por la adolescente y que ella ya lo había rechazado con anterioridad. En cuanto a lo alegado por Rubén en el sentido de que la noche del crimen había estado bajo los efectos de sustancias intoxicantes, Molpeceres explicó que según los estudios que constaban en la causa, Rubén dio negativo a las drogas que dijo haber consumido. El abogado también habló del informe de un forense que constató que el imputado no pudo estar mentalmente alterado, pues su comportamiento tras el asesinato demostraba premeditación y un control de los hechos que no hubiera sido posible estando narcotizado. Molpeceres también desmintió las afirmaciones de la defensora, quien expuso que su cliente había colaborado con las autoridades desde el inicio. En primer lugar, el representante de la querella refirió que cuando todavía se estaba buscando a Vanessa, él negó haberla visto o haber tenido contacto con ella esa noche. Incluso llegó a enviar mensajes fingiendo preocupación por la niña e insinuó que pudo ser un moro sin papeles el responsable de su ausencia. También expresó su esperanza por que volviera a su casa y se preguntó dónde estaría. Para el letrado, cuando Rubén confesó, fue porque se descubrió que la víctima había enviado un mensaje a una amiga en el que compartía que se vería con él, sus primos y algunos amigos. La parte querellante también aludió a los intentos del acusado de dificultar la investigación, escondiendo el teléfono de la joven y tratando de construirse una coartada. Al hablar ante el jurado respondiendo a las preguntas de su abogado, Rubén sostuvo que la muerte de Vanessa fue accidental. Dijo que recordaba que estando en la casa, después de drogarse, le comentó que había conocido a una chica que le gustaba y que ella se puso histérica, a lo que él reaccionó tomándola por el cuello. Siguió diciendo que luego al ver que no respondía, intentó reanimarla sin éxito, ante lo cual perdió el control y comenzó a actuar por miedo. También afirmó que nunca le pegó, por lo que los golpes que se hallaron en el cuerpo tuvieron que producirse al arrastrarla y arrojarla al barranco cuando ya estaba sin vida. Echando mano de la confusión y el pánico que decía sentir, trató de justificar que en lugar de llamar al servicio de emergencias, resolviera envolver el cuerpo, trasladarlo y dejarlo caer donde pudo. Alegó que estaba débil y mareado. Durante su comparecencia ante el tribunal, el sellano cambió su declaración inicial, según la cual él y Vanessa habían tenido relaciones sexuales. Se justificó diciendo que pensó que si alegaba intimidad, sería más fácil que creyeran que no había tenido intención de matarla. Posteriormente, el acusado contó que sin saber qué hacer, al día siguiente se fue a un pub. También mencionó que habló con su padre y le dijo lo que había hecho y que estaba pensando quitarse la vida. Su progenitor logró calmarlo y lo convenció de llamar a las autoridades. Rubén dijo que se había entregado voluntariamente, que había colaborado en todo y que había contado cuánto era capaz de recordar en el momento. El joven aseguró con el rostro lleno de lágrimas que todo había sido un accidente y estaba arrepentido, pues la chica era un encanto y no quiso hacerle daño. También le pidió perdón a la familia Ferrer y dijo que no podría perdonarse en la vida lo que ocurrió. Mientras se desarrollaba el segundo día del juicio, un grupo de jóvenes se congregó para manifestarse, pidiendo la prisión permanente revisable para el asesino de Vanessa. Un día clave en la vista oral fue el correspondiente a la presentación de la prueba pericial con los testimonios de los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Valencia. Sus aportes desmontaron los alegatos de la defensa. Explicaron que durante la necropsia se encontraron lesiones consistentes con una agresión sexual vaginal y anal que se produjo muy cerca del momento de la muerte. Esto contradijo versiones de la defensa que trató de interponer la idea de que dichas marcas habían sido producto de relaciones sexuales consentidas entre la víctima y su novio el día anterior a su muerte. Los expertos también aseguraron que los golpes en la cara y la cabeza de Vanessa no podían atribuirse al arrastre de su cuerpo, pues las lesiones sangrantes ocurrieron mientras la víctima todavía estaba con vida. El jurado también tuvo la oportunidad de escuchar a los familiares de Vanessa. Cuando el abogado le preguntó a Alba cómo era su hermana, ella la describió como alegre, natural, generosa, con ganas de vivir y amiga de las causas perdidas. También habló de su pérdida destacando que su padre no levantaría cabeza jamás y que su madre perdió la autoestima y era consumida por la ansiedad. Jorge, el padre, también volcó sus sentimientos en la sala. Confesó que desde que perdió a su pequeña se quería morir y que su hermano le recordaba que tenía otra hija. El devastado hombre aseguró que Vanessa era su vida, lo ayudaba en sus cuidados personales y siempre estaba a su lado. El 23 de julio de 2020, tras una larga deliberación, el jurado halló a Rubén Maño Simón, culpable de los delitos de asesinato machista, violación y profanación de cadáver. Mientras se leía el veredicto, el imputado sostuvo su cabeza entre las manos y la familia de Vanessa trataba de contener la emoción. La decisión lo enfrentaba a una pena de prisión permanente revisable, tal como solicitaron la fiscalía y la querella particular. El jurado se pronunció sobre alrededor de 30 puntos. Comenzó asegurando que Rubén contactó a Vanessa para verse con la promesa de que en su casa habría más gente, lo que no ocurrió, con lo que se sustentaba la alevosía en el homicidio. Los encargados de juzgar la causa también vieron como un aspecto clave la edad de Vanessa, quien por ser menor era una persona vulnerable. Asimismo, consideraron que en los actos del acusado hubo una evidente falta de respeto hacia la víctima por el hecho de ser mujer. La defensa no logró convencer al jurado al argumentar que su cliente había obrado bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Por unanimidad, establecieron que ni la voluntad ni el conocimiento de Rubén estaban afectados por las sustancias cuando le quitó la vida a Vanessa. Tampoco se impuso la versión de la defensa sobre cómo ocurrieron los hechos. En el veredicto, se consideró que el indiciado golpeó a Vanessa hasta dejarla sin conciencia para luego ponerla de rodillas, violarla y estrangularla hasta matarla, mientras la sometía desde la espalda con la intención de evitar que lo denunciara. También consideraron demostrada la profanación del cuerpo en los hechos que siguieron a la muerte, cuando envolvió a la víctima en un edredón, la cargó hasta la cima de los borricos y la arrojó para que nadie pudiera encontrarla. La hermana de Vanessa, Alba, manifestó a las puertas de la ciudad de la justicia de Valencia, que aunque su hermana ya no volvería, al menos, el monstruo que la asesinó ya no podría hacerle daño a nadie más. Consideró que se había hecho justicia y que Vanessa podía descansar en paz. Por otro lado, la defensa, representada por el abogado Nicolás Egin, mostró su disconformidad con la decisión del jurado. Manifestó que sus miembros no habían valorado de forma correcta las pruebas y testimonios, y anunciaron una apelación. Para el letrado, el crimen de su defendido era un homicidio que debía castigarse como mucho con cuatro años de prisión. Diecinueve días después del veredicto, la magistrada sentenció a Rubén Maño Simón a prisión permanente revisable, con una pena de 25 años por el delito de asesinato, más 17 años por la agresión sexual y el agravante de discriminación por razón de género, y tres meses por la profanación del cadáver. Aunque para los familiares de la víctima ningún castigo era suficiente frente a la brutalidad del crimen contra Vanessa y el vacío que quedó en sus vidas, concedieron que dentro del marco jurídico se trataba de la pena más justa. Sin embargo, aprovecharon el fallo para dejar constancia de su opinión sobre la importancia de endurecer las penas ante casos tan graves. Alba, quien siendo muy joven tuvo que lidiar con la trágica muerte de su hermana y habló en representación de su familia, manteniéndose muy activa en la lucha para que se hiciera justicia. Publicó tras el fallo un emotivo mensaje en el que agradeció a su hermana por hacer la mejor persona y enseñarle que el dolor se transforma y también cambia a las personas. A finales de julio de 2021, el Tribunal Supremo de España se pronunció sobre los recursos de la defensa de Rubén. En su fallo coincidió con el Tribunal Superior de Valencia, que anteriormente ya había rebajado dos años a la pena por el delito de agresión sexual, llevándolo de 17 a 15. De resto, rechazó todas las solicitudes de la defensa, que llegó incluso a pedir la nulidad del juicio. Así, la prisión permanente revisable impuesta a Rubén Maño Simón fue confirmada en todos sus términos, lo que supone que el convicto debe cumplir un mínimo consecutivo de 25 años de prisión, sin contar los 15 años por el delito de violación. El espantoso crimen de Rubén apagó los sueños de una niña de apenas 16 años, pero también destrozó a todos aquellos que la conocieron y que esperaban seguir en el camino junto a ella. Como todos los asesinos, el joven valenciano mató en vida a los que la sobrevivieron. Sus padres y su hermana tomaron caminos separados buscando mitigar el inmenso dolor de la pérdida. El papá y la mamá de Vanessa sienten que sus vidas se apagaron. Así lo compartió Alba en 2021 para el quinto aniversario de la muerte de su hermana durante una entrevista desde el Reino Unido, donde se estableció en 2018 buscando poner distancia para reconstruirse, salvarse y reorientar su existencia. El caso de Vanessa se suma a muchos otros para recordarnos que la sociedad que estamos construyendo está enferma y que con la educación y la atención correctas podría evitarse que muchos jóvenes cayeran en la violencia machista. Es indudable que todos, por la vía del ejemplo, de la educación y la denuncia, podemos y debemos hacer algo por contribuir a poner fin a este flagelo. Definitivamente, quedarse de brazos cruzados no es una opción. Y bueno, querido oyente, aquí cerramos el expediente de hoy. Te esperamos en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta otro expediente criminal. Adiós. ¡Gracias!